Nosotros estamos conectados directamente con los rectores para que los rectores suban a la plataforma y les estamos ayudando desde Bucaramanga a pesar de que nosotros ya hemos tenido dos jornadas de capacitación con ellos les estamos colaborando para que no se nos quede por fuera, sin embargo ya tenemos asignados 10.000 refrigerios más de 10.000 refrigerios, más de 5.000 almuerzos, lo que quiere decir que nosotros de los 26.000 alumnos que tenemos en esta provincia los estamos cubriendo casi todos ya. La jornada única son los precisos que tienen, ellos son los priorizados para el tema de almuerzo porque ellos tienen que estar toda la jornada fuera de su casa.